Cumbia Cumbia En México bailan cumbia con Ramón Sonido Changa En México bailan cumbia con Ramón Sonido Changa El que primero la impulsa en la tierra Estamos terminando de este trabajo cada mes, cada martes Representamos aquí en el fabuloso Salón Caribe Ya después de haber trabajado una hora Y pues estamos ya retirándonos Y pues aquí estamos a la nación Una pregunta, ¿cuál fue su mayor decepción, su mayor tristeza Cuando fue a trabajar a los Estados Unidos? Mayor decepción y tristeza Haber perdido a mi madre Haber dejado el país México Después de que apareció mi mamá Después de que con una pareja que yo tenía Me quitó todo, me despojó Toda mi, por así que mi matrimonio Que yo hice mucho tiempo Y por eso me pido estar en los Estados Unidos Porque perdí a la mujer que me dio la vida, mi madre Y aparte pues me despojaron de todo mi patrimonio ¿Qué hacía yo aquí? Vámonos a los Estados Unidos y gracias a Dios Ahí me volví a levantar La gente me, me esperó, la gente me apoyó El público de la mamá americana Ya que estamos, aquí estamos de regreso Normalmente con un pequeño patrimonio Pero que más que nada con salud y vida Claro, pero gracias a Dios recuperó todo lo que Todo lo que perdió sus bafles y todo lo recuperó nuevamente ¿No? Sí, como no, mire nomás Por así que yo no hago daño a nadie Claro Y siempre pues Dios me protege y me acompaña Y estamos con él, papá Dios Y por la bendición de mi madre que siento que donde está ella Siempre me están cuidando Muy bien ¿Qué recuerdo lleva de la época de oro de los sonidos? La época de oro de los sonidos Pues el haber, ahora sí que, ido a la Unión Americana Haber partido de aquí de México Llenos de indocumentados, de mojados Pasar por los cerros, por un río Por sufrir para llegar a Los Ángeles, California Un 20 de noviembre del año 1994 Eso nunca se me va a olvidar Y el éxito que tuve esa noche porque En el Hollywood Palace Tiene un cierto límite de capacidad de gente Que se les vende el boletaje Era para un promedio de 4.000 personas Ya estaba totalmente lleno Y afuera había como 7.000 almas En el estacionamiento o parqueadero, como dicen allá Al empezar a tocar changa, changa La gente se rocó, rompió puertas, ventanas, entró Llegó la policía, los bomberos, helicópteros La Guardia Nacional pensaba que iba a haber allí muchos muertos No lo que quería la gente, bailar con la changa Y eso pasó, eso fue un pasaje de mi vida que nunca se me había olvidado El haber hecho bailar a tanta gente de Los Ángeles Y de ahí partir A irnos a diferentes plazos A Chicago, a Nueva York A Florida A Texas Todo Texas Todo Bueno, así que Allá Las Carolinas En Atlanta Atlanta City Las Vegas No, 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 no La changa ha ido A todas partes de la Unión Americana Y lo han recibido muy bien Gracias a Dios Gracias a Dios Es cierto que en la época de los 80 Los sonideros tocaban los 7 días de la semana Había muchas tardeadas, ¿verdad? Bueno, yo tuve la dicha de tocar diario De veras, una cosa fenomenal de tocar diario Por ejemplo, los lunes estaban en la pista Las Rejas Ciudadanesa Los martes Miren nomás Miren nomás Estábamos allá en San Canita De Coyulla Los miércoles salieron los Pepes Los jueves en la Progreso Nacional En el Salón Brasil Los viernes en el Cosmo 2000 Los sábados FDI Los domingos donde me llamaron Ahí estaban Claro Bueno, ¿con qué sonidos en la época de los años 80 Competían más musicalmente? Claro que sí Es lo que tratamos ahora La gente ya lo que quiere es música Ha entrado una nueva moda Que es el Huepa Yo lo boxeé como Chiripiorcas Pero la gente ya se aburrió también de eso, ¿no? Porque quieren la buena música La Ponceña, la Matancera El Gran Combo de Puerto Rico Lo que es la raíz de los movimientos sonideros Las cumbias de Colombia Yo iba a Colombia dos veces por año Para conseguir material Que eran los discos de aceptato de aquella época Y era muy bonito Era muy bonito mi vida Yo puedo decir Vida, ahí te dejo No me llevo nada Estoy ya He viajado, he conocido He percibido El haber tenido pues un buen equipo de audio He tenido un imperio de sonido Lo he perdido He tenido dinero Lo he perdido Y así Pero lo bien ganado Y lo bien bailado Y lo bien gustado Nadie se lo quita Es cierto que en los años 80 Usted se ponía a competir con sonidos rolas A ver quién tenía mejor música Exactamente Y eso fue una motivación muy grande Para la época de hoy De los 2000 Pues que todo fue una motivación Que todo el mundo quiso tener equipo Y lo logró Hay mucha gente que ha gastado millones en luces Millones en trailers Millones en aparatos Pero falta lo interesante Que es el talento musical La música que le llegue a la gente Si hay gente que viaja Viaja por todo el mundo Ha conseguido un tipo de iluminación Yo le digo que consiguen los caballitos Y la rueda del amor Pero la música no es Es la esencia del sonido Se ha perdido ¿Cuál es la cumbia preferida de Ramón Rojo? Hay tantas cumbias Pero pues la cumbia de la changa Que me hicieron en los años 70's El señor Humberto Pabón Ahora es el director de Cañaveral Y pues él me hizo la cumbia de la changa En los 70's En Medellín, Colombia Donde tuve la fortuna Y ahora sí que Hay la sorpresa De que me hayan hecho en Colombia Una cumbia dedicada para Ramón Rojo Villanachanga ¿Qué recuerdo se lleva De los aniversarios de la Merced Y del Peñón de los Baños? Bueno, el aniversario recuerdo También Tepito No se había de perder Yo fui comerciante de Tepito Y cada día 14 de octubre Siempre se organizaba el aniversario de Tepito Al igual que la Merced en septiembre Pues un buen sabor de boca La gente iba a bailar La gente iba a disfrutar No iba a pelear No iba con plan de agredir a nadie Ahorita la violencia ha estado muy fuerte Por eso las delegaciones Que ya no se dicen así, ¿verdad? Las alcaldías ahora se llaman Ahora las alcaldías Ya no nos dan permiso de hacer bailes En ningún aniversario Tanto a la Merced como en Tepito Por las violencias que se han soldado Pero aquí estamos No nomás estamos aquí del DEPE Gracias a Dios Le doy gracias a la gente de Puebla La gente de Tlaxcala La gente de León, Guanajuato De tantas, de tantas plazas Que he visitado por muchos años ¿Cuáles van a ser las próximas presentaciones De Sonido de la Changa? Vamos a estar en León, Guanajuato El día 30 de este mes Gracias a Dios Estaremos en León, Guanajuato Y este... Tendremos también la... La fortuna De inaugurar una fiesta de mi esposa Que se llama El Hangar El día 31 de septiembre Y este... Y tenemos ya... Tenemos este... También convocadamente Estar nuevamente en el 2020 En el mes de marzo del 2020 En el Vivo... Vive Latino Donde estuve yo en el 2014 ¿Redes sociales de Ramón Rojo? Redes sociales pues tenemos muchas Tenemos un canal ya propio Que la compañía Telmex Nos ha dado En el cual podemos darle Ahora sí que internet Gracias a toda la gente que viene a bailar En Youtube, Facebook, Instagram Y estamos contentos de que sea yo el primer sonido Que haga eso Que me hayan brindado Telmex La oportunidad de tener nuestro propio canal ¿Algunas palabras para toda la gente Que es muy seguidora de Sonido La Changa? Bueno... Las palabras que yo les estoy dando Muchas gracias Muchas gracias por habernos seguido durante 51 años Esta trayectoria de un servidor Ramón Rojo Con Villanachanga Y esperamos que Diosito nos dé muchos años más Estar con toda la gente joven Gente del ambiente solidera Y próximamente pues tendremos ya El gusto de tener una visa de trabajo Para viajar a los Estados Unidos Nuevamente... Nuevamente...